¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Japón y México se enfrentan en partido amistoso, el cual será el cierre para la selección mexicana. Dale like al video si crees que México ganará el partido y comenta si crees que Japón ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver los partidos de la selección mexicana. Y no te pierdas de los memes al final de cada video. Ambos clubes necesitan sumar una victoria, de modo que los jugadores saldrán a darlo todo para llevarse el triunfo. La selección nacional de México inició esta fecha FIFA con un triunfo ante su similar de Corea del Sur. Los dirigidos por Gerardo Martino fueron eficaces y tuvieron su famoso tridente ataque. Sin embargo, no pudieron tener a sus mejores futbolistas en el mediocampo, debido a las lesiones que sufrieron previo al duelo contra los asiáticos. Cabe destacar que Héctor Herrera sufrió una sobrecarga muscular que le impidió mantener el entrenamiento al parejo de sus compañeros. Por su parte, Jonathan dos Santos no se pudo recuperar de la lesión que sufrió durante el encuentro del Galaxy. Mismo que le impedirá jugar con México en esta fecha FIFA. Por lo que su permanencia en la selección deberá guardar hasta el próximo año. Por tal razón, todo indicaría que el Tata Martino volvería a utilizar el tridente que se consagró como titular ante Corea del Sur. El cual está integrado por Edson Álvarez, Carlos Rodríguez y Sebastián Córdoba. Sin embargo, tampoco se descarta la posible entrada de Luis Romo y Orbelín Pineda, futbolistas de la Liga MX que tuvieron un grato rendimiento en la actual temporada con Cruz Azul. Por otro lado, la selección nacional de Japón venció este viernes por 1-0 a la de Panamá con un gol de penalti. El penalti en el minuto 61 fue cometido por el arquero Luis Mejía contra el delantero de Liverpool, Takumi Minamino, quien lanzó la pena máxima y firmó el 1-0 definitivo. Minutos después del gol al 78, Luis Mejía fue expulsado, obligando a Panamá a terminar el partido con 10 hombres. El pronóstico para este partido es un 2-0 a favor de México. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por TUDN, Televisa, Canal 5 y TV Azteca, Canal 7. El Japón vs México lo podrás disfrutar el martes 17 de noviembre a las 2 pm. Cuando escuchas que Carlos Alcedo se cree delantero, marca un golazo y define el marcador. Imposible. Lo que nunca ha hecho en Tigres Carlos Alcedo lo acaba de hacer con el tri. ¡Ocurrió un milagro! Los resultados del Tata Martino al frente de la selección mexicana son espectaculares. 18 victorias, 12 empates y una derrota. ¿Ya te ilusionaste con el quinto partido? ¡No! ¿Nos vemos en la final de Qatar 2022? ¡Porque es lo que un hombre hace! Talavera saldría a cortar. Corona aguantaría hasta el último momento. 8A resuelve con atajada. Hugo González, se le doblan las manos. ¡Quedé como un tonto anoche! ¡Felicidades! 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 con el trí. ¡Me lleva la pinche chingada! México el primer tiempo contra Corea. ¡Oh, no! ¡No puedo meter gol! México el segundo tiempo contra Corea. ¡Tres coles en tres minutos! ¡Un gol por minuto! ¡Oh! ¡Creo que ya subió de nivel! México le vuelve a ganar a Corea del Sur. No importa si es partido amistoso o partido oficial. ¡Un clásico! Carlos Salcedo al darse cuenta que todo el tiempo estuvo jugando en la posición equivocada. ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! Carlos Salcedo en la defensa. Carlos Salcedo en la delantera. ¿Qué es este poder que está surgiendo de mí? ¿Quieres que le anote gol a Corea? ¿Quieres verme otra vez? Su velocidad y sus poderes son sorprendentes. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!